Conduce con seguridad y cuidado. Jack echó un vistazo a su velocímetro antes de reducir la velocidad. 73 kilómetros por hora en una zona de 55. La cuarta vez en otros tantos meses. ¿Cómo era posible que a un tipo lo pillaran tan a menudo? Cuando su coche redujo la velocidad a 16 kilómetros por hora, Jack se detuvo. Pero solo parcialmente. Dejó que el policía se preocupara por el potencial peligro del tráfico. El policía salía de su coche con una gran libreta en la mano. De pronto, Jack se dio cuenta de que era Bob, el de la iglesia. Jack se hundió más en su gabardina. Esto era peor que la multa que se avecinaba. Un policía cristiano atrapando a un tipo de su propia iglesia. Un tipo que resultaba estar un poco ansioso por llegar a casa después de un largo día en la oficina. Un tipo con el que iba a jugar al golf el día siguiente. Salió del coche y luego vio que se acercaba un hombre, al cual veía todos los domingos en la iglesia. Es solo que a este hombre jamás lo había visto vestido de policía. Hola, Bob. Me alegro de verte. Hola, Jack. El policía no sonrió. Supongo que me has pillado infragántico en las prisas por ver a mi mujer e hijos. Sí, supongo. Bob parecía inseguro también. He visto algunos días largos en la oficina últimamente. Me temo que me he saltado las reglas un poco. Solo por esta vez. Jack golpeó una piedra que estaba en el pavimento. Diana dijo algo sobre la carne asada y patatas esta noche. ¿Sabes lo que quiero decir? Te dijo Jack. A lo que Bob contestó. Sé lo que quieres decir. También sé que tienes una reputación en nuestra comisaría. ¿A cuánto me has fichado? Preguntó Jack. 71. Dijo Bob. ¿Podrías entrar a tu coche, por favor? Espera un momento, Bob. Lo comprobé cuando te vi. Apenas rozaba los 65. Aquello era mentira. Por favor, Jack, entra a tu coche. Nervioso, Jack se encorvó a través de la puerta aún abierta, cerrándola de golpe. Solo puso las manos en el volante y esperó a que Bob, su amigo, le diera una multa. La ventanilla estaba cerrada. Los minutos pasaban y Bob carabateaba en su libreta. ¿Por qué no me habrá pedido el carné de conducir? Se preguntaba Jack. Un pequeño golpe en el vidrio de la ventana le hizo girar la cabeza hacia la izquierda. Allí estaba Bob, con un papel doblado en la mano. Jack bajó la ventanilla unos pocos centímetros, el espacio suficiente para que Bob le pasara el papel. Gracias, dijo Jack. Bob agachó la mirada y volvió a su coche patrulla sin decir nada. Jack observó su retirada en el espejo. Entonces desdobló la hoja de papel que Bob, el policía, le acababa de dar. Solo pensaba en cuál sería la suma de la multa. Pero, cuando abrió la nota, aquello no era una multa. Comenzó a leer y ahí decía. Querido Jack, una vez tuve una hija. Tenía seis años cuando la mató un coche. ¿Adivinaste? Un conductor con exceso de velocidad. Una multa y tres meses de cárcel. El hombre quedó libre. Libre para abrazar a sus hijas. Las tres. Yo solo tuve una. Y voy a tener que esperar hasta el cielo antes de poder abrazarla de nuevo. Mil veces he intentado perdonar a ese hombre. Mil veces pensé que lo había hecho. Tal vez lo hice. Pero necesito hacerlo de nuevo. Incluso ahora. Reza por mí. Y ten cuidado. Mi hijo. Es todo lo que me queda. Bob. Jack. Se giró a tiempo para ver el coche de Bob alejándose y dirigiéndose hacia la carretera. Se quedó pensativo unos minutos. Reflexionando. Reflexionando. Pensando. En aquellas palabras que Bob le había escrito. Luego condujo lentamente hacia su casa. Rezando por el perdón. Y abrazando a una esposa e hijos. Sorprendidos cuando llegó. Soy Cedios. Soy Cedios. Yo Cof. Soy C? Corre. No. No. No.